Y ya, 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 ya nos vamos a hablar con Ilde Lima, el central de la selección de Andorra que nos está ya escuchando, ¿no? Ilde, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Puedes girar el móvil o no? ¿O lo tienes vertical? Ah, como a horizontal o como. Ahí, 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 ahí mejor, ahí me caja mejor. Bueno, pues ya está por aquí Ilde Lima, hasta media horita vamos a estar hablando con él, le damos un fuerte aplauso a Ilde Font. Ilde Fonts Lima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espérate, voy a cambiar el nombre. ¿Cómo eras en Twitter tú, Ilde Lima, no? ¿Ilde Fonts eres? Soy Ilde Lima 6. Ilde Lima 6, eso es. Ahí, te pongo el nombre y ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo después de un tiempo, después de un tiempo, la verdad. Sí, bueno, la verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, aquí estamos para lo que necesites. Recuerdo que hablamos la última vez, cuando cumpliste 25 años con la selección de Andorra, creo que ha pasado ya, habrá pasado un año o poco más, ¿no? Sí, en junio hizo un año y pues mira, año y tres meses. Y ahí sigues, ¿no? En esta ocasión nos juntamos para hablar de la que es tu última concentración con la selección. Me dices que estás bien, no sé si un poco triste, ¿cómo la encaras? Bueno, la verdad que más que triste estoy ya cansado, porque son 26 años y el cuerpo y la mente se resienten a todo ello, ¿no? Pero bueno, la verdad que he ilusionado con el primer día, divirtiéndome aquí con los compañeros y disfrutando de mi último paréntesis internacional. Sí, sí, sí. Bueno, es que claro, cuando uno se pone a ver que en el Barça, por ejemplo, la selección española, la nueva estrella de un chaval, nacido en 2007, dice, bueno, 2007 llevaba ya 10 años jugando con la selección, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, en verdad? La verdad que sí, yo debuté con 17 en la selección, que entonces era un chavalito, pero han pasado 26 años y el chavalito ya se nos ha hecho mayor. Sí, 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 totalmente. Bueno, parón internacional, os vais a enfrentar a Bielorrusia y Suiza en esa fase de clasificación para la Eurocopa. Bielorrusia, que es precisamente el primer rival, ¿no? Contra el que tú consigues una victoria con Andorra, ¿no? Rival bonito, ¿no? Para despedirse en esta fecha, ¿no? Pues sí, mira, no había caído, pero fue nuestra primera victoria internacional, fue un partido amistoso, pero bueno, fue nuestra primera victoria y fue en el Comuna de Andorra, o sea que la verdad que fue la primera gran alegría que desgraciadamente con Andorra pues cuesta mucho, pero fue una alegría muy grande. Sí, 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 sí. Ahora comentamos, he estado viendo, claro, me he metido en 1997 y me he puesto a ver plantillas de fútbol de primera división. Digo, a ver, la temporada 96-97, ¿quién había? En el Real Madrid estaba Paco Gullo, estaba Mavica, estaba Sanchi, estaba Redondo, en el Barça estaba... Estaba Vaquero, estaba Guardiola, estaba Figo, estaba Luis Enrique, estaba Ronaldo, el Ronaldo Nazaire estaba en el Barça. En el Atlético de Madrid estaba Simeone, estaba Bantic, estaba Fudre. He visto que salió el primer libro de Harry Potter, el libro, no las películas, el libro. He visto también que a Messi le faltaban tres años todavía para venirse al Barça. He visto que la Liga la ganó el Madrid, pero el Pichichi fue Ronaldo, que jugaba en el Barça, y que la Champions la ganó el Borussia Dortmund. Cuando te digo todo esto, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿En qué piensas? Pues muchos de los que has dicho eran ídolos de infancia, ¿no? Porque yo en esa época, cuando empecé a jugar con la selección, estudiaba, iba al colegio y después con los años, pues con alguno, pues por ejemplo Ronaldo Nazario, tuve la suerte de enfrentarme y bueno, y mucho más de esa época que eran ídolos a los que jugabas a la Play, que la Play también debía hacer poco que había salido, pues bueno, pues he tenido el privilegio de enfrentarme a la mayoría de estrellas mundiales. Sí, sí, sí. Claro, estamos hablando de 1997, inicio de los 2000, la concentración que estás viviendo ahora no es como en las primeras que viviste, ¿no? ¿Qué diferencia hay? No, nada que ver, nada que ver. Por ejemplo, aquí en la concentración, pues estamos en la mesa así los más veteranos, ¿no? De la selección, pues Mar Puyol, Marcio Vieira, José Antonio, Mar García, y hablamos, ¿no? Yo me acuerdo que las primeras concentraciones de la época, donde se le ha dado al seleccionador de ahora, pues era jugador, jugaba mi hermano, pues Lucendo, Justo Ruiz, míticos de Andorra, pues la botella de vino no faltaba nunca en las concentraciones, ¿no? Porque, bueno, porque era lo normal en aquel entonces y ahora, pues, menú hecho de nutricionista, GPS para entrenar, de la selección de Bielorrusia, sabes, hasta el número de pie que calza el lutillero, o sea, que ha cambiado el fútbol muchísimo. Antes carecías de mucha interformación, ibas un poquito, yo lo digo siempre, no íbamos a Puerta Gallola a ver lo que pasaba, a ver cómo iba, y ahora la verdad que, bueno, pues estos futbolistas de hoy en día tienen mucha más información, que es un privilegio y una suerte para ellos, no hay muchos más medios de los que teníamos en el 97 cuando, pues, íbamos a la aventura. Sí, sí, entiendo que la de horas que habréis comido de autobús, ¿no?, de estar esperando en un aeropuerto, que también, para que los que estallan ahora, los que estallan ahora, que es que están todavía, tengan esa serie de beneficios y comodidades, también hay que pasar antes por eso, ¿no? Al final habéis puesto un poco las piedras del camino que están recorriendo ahora los más jóvenes, ¿no?, también. Tienes unos pioneros, ¿no?, yo participé, pues, en el primer partido oficial de Andorra, ¿no?, porque tenía 16 años, pero en el siguiente, que fue en Estonia con 17, pues, ya lo disfruté, ¿no?, y, bueno, fuimos los que empezamos a viajar por Europa a ver lo que sucedía, a dar un poquito a conocer el nombre de Andorra y los que pusimos un poquito los cimientos de, bueno, de lo que tienen ahora los chavales y, bueno, que lo disfruten, ¿no?, que nosotros lo hemos disfrutado de otra manera, que ellos lo disfruten de la manera que la tienen ahora. Sí, sí, sí. Dice por aquí Giorgio Fernandini, no sé si lo conoces, dice que eres un grande, así que, bueno, grande tú también, Giorgio. Gracias por estar por aquí. Te quería comentar, yo me acuerdo una anécdota que me contaste en su día, que me hizo mucha, mucha gracia. Claro, la Federación de Andorra fue acogida por la FIFA en 1996, tú debutas con 17 años, pero, claro, todavía nació en España y no tenía el pasaporte andorrano, y vas a sacártelo para jugar con la selección y te dicen, necesitas 20 años de residencia. Y tú dices, pero si tengo 17 años, ¿cómo va? Pues así, ¿no? Bueno, mis padres, mi padre es de Málaga, mi madre era catalana y, pues, el típico hijo de inmigrante nacido en Cataluña y mi padre, bueno, cuando yo nací ya estaba trabajando en Andorra y a los pocos meses, pues, toda la familia, pues, se reunió en Andorra, ¿no? Y la verdad que no había nacido aquí en Andorra, había hecho esos estudios y por el fútbol algún año había perdido abajo también en Barcelona, porque tuve un pasado también en la base del Barcelona, en la DAN, Ferran Martorey, y bueno, hice algún año y cuando fui a pedir el pasaporte, pues me dijeron que no, que tenía que tener 25 años de residencia. O sea, yo tenía 17 años y digo, bueno, pues va a ser complicado el tema de que me dé, ¿no? Y la verdad que, bueno, la UEFA, pues, a unos cuantos, conociendo las peculiaridades que tenía Andorra y viendo que no éramos, pues, el típico brasileño que se nacionaliza, pues, accedieron a darnos un permiso hasta que tuviéramos la nacionalidad, ¿no? Luego se bajó a 20 años y a los 20 años el gobierno nos la dio y, bueno, seguimos, pudimos participar en plenitud de condiciones. Bueno, vaya, con un pasaporte andorrano que es lo que nos hubiera gustado desde el inicio. Claro, que entonces entiendo que los primeros partidos tú juegas con Andorra sin tener realmente pasaporte nacionalidad andorrana, ¿no? Sí, pero bueno, como éramos una selección y una federación recién creada, pues, evidentemente, la UEFA entendió nuestras peculiaridades y ayudó a que se desarrollara un poquito, ¿no? Porque, bueno, ahora, evidentemente, detrás hay una organización, hay una liga, hay unas competiciones, pero cuando empezamos nosotros aquí en Andorra existía el FC Andorra y poca cosa más, ¿no? O sea, que, bueno, ayudaron en los inicios, que normalmente los inicios son siempre complicados y, bueno, yo lo agradezco porque si no, no hubiera empezado a competir y, bueno, hubiera perdido algún año, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, tú has estado tocado con una varita desde el primer momento, ¿no? Porque debutas con la selección con 17 años, fuera de casa contra Estonia, y ya en ese primer partido marcas que, claro, perdéis 4-1, pero no sé cómo fue la celebración de aquel gol fuera de casa, ¿cómo lo recuerdas? Mira, yo siempre lo digo, ¿no? Que cuando metemos un gol hay que celebrarlo porque, evidentemente, cuesta mucho hacer un gol con Andorra y la verdad que lo celebramos muchísimo, ¿no? Bueno, éramos un grupo que nos reuníamos por primera vez para disputar un partido porque los del primer partido internacional muchos ya no continuaron con la selección y, bueno, fuimos allí a devolverle la visita a Estonia, que fue la primera selección contra la que jugamos y a una isla de Estonia que se llama Kuresare. En una contra, imagínate, en una contra metió gol a Andorra, o sea que ya para el top del top. Estaba lloviendo mucho, pegué un tiro ahí de fuera del área a lo que saliera, votó, salió rapidísima y metí gol. No creo que el portero de Estonia, no sé si me equivoco, era Martin Pung que era un portero estonio que jugó en Premier y lo celebramos pues como locos, como si hubiéramos ganado la Champions. Es normal porque la ilusión fue el primer gol de Andorra fuera de nuestras fronteras y, bueno, siempre hace especial ilusión y, sobre todo, cuando tienes 17 años, ¿no? Imagínate, debutas con la selección que ni siquiera yo me lo esperaba y metes gol. Pues lo celebré como todos los que he conseguido con la selección. Sí, 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 totalmente. Aquello fue una... no, decía que lográis la primera victoria contra Bielorrusia en un amistoso, el partido que mencionábamos antes, y la primera victoria oficial llega en 2004, creo recordar, contra Macedonia, un partido que tú no juegas. Claro, primera victoria oficial, tú que habías formado parte de la selección durante tantos años y te lo pierdes, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue para ti perderte ese momento? Bueno, pues rabia y a la vez alegría, ¿no? Porque, como te digo, muchos integrantes de esa selección eran amigos míos, entre ellos estaba mi hermano y hacía mucha ilusión que se consiguiera ganar un partido oficial, pero, bueno, también tenías aquel sabor agriduce, decir, coño, yo he estado desde aquí poniendo las primeras piedras y cuando se pone la bandera y se pone el tejado no estoy, ¿no? Pero, bueno, al final con los años todo vuelve y pude resarcirme de esa no victoria en el campo, haciéndolo en un partido contra Hungría, que creo que hasta el día de hoy es la victoria más importante de esta selección. Claro, pero aquella victoria llega en 2017, ¿no? 2017. Claro, es que tú dices, pude resarcirme, sí, pero cualquiera que lo piense dice, ah, bueno, pues dos semanas y se resuelve. No, no, 14 años esperando otra victoria se hizo larga la espera, ¿no? Supongo que, claro, así se vive, me imagino, aquella victoria como la celebraste y vamos. No, la verdad que se vive, pues imagínate, como loco, ¿no? Porque evidentemente era hace seis años y no recuerdo mal y ya me planteaba retirarme, pues imagínate, duró seis años más y aquella fue una ocasión especial para nuestro fútbol y, bueno, la verdad que lloramos como niños, ¿no? Porque son los que estamos ahí desde el principio. Sabemos el valor que puede tener una victoria de prestigio como era la que se consiguió contra Hungría. Sí, sí. Luego quería preguntarte, claro, lo decías tú antes, lo mencionabas, que vosotros celebráis cualquier gol, obviamente cualquier victoria. Claro, vosotros habéis perdido mucho, pero es que, claro, para vosotros perder siempre ha sido lo normal, ¿no? Lo habitual es que sea noticia que pierda España, pierda Alemania, pero, claro, vosotros perdís contra Azerbaiyán. Y dices, bueno, Azerbaiyán, ya, pero es que, claro, vosotros tenéis 30.000 habitantes con pasaporte. Azerbaiyán a lo mejor tiene 10 millones. Claro, estamos hablando de cosas totalmente diferentes, ¿no? Bueno, es lo normal. ¿Quién va a perder, España y Alemania o va a perder Andorra, San Marino y Gibraltar? Lo lógico, dice que las selecciones pequeñas son las que pierdan y después si te pones a mirar, pues evidentemente cuando competimos entre nosotros, pues, hostia, pues una derrota contra una selección pequeña siempre duele, pero al final piensas en Estonia, Letonia, Lituania, cualquier país que te pueda sonar pequeño para una selección como España, pues para nosotros, nosotros somos 30 y poco mil, ellos son millones de habitantes, o sea, que solo esa comparación, lo que pasa es que hay mucha ignorancia en todo en general, ¿no? Y solo en estas valoraciones, después me dirás que Uruguay se mete en fase final de un mundial, ¿no? Pero bueno, también son peculiaridades y Andorra al final no deja de ser un país muy pequeñito que es muy difícil conseguir victorias, ¿no? Evidentemente en los últimos años, pues, han conseguido resultados buenos, pero bueno, también ayuda el hecho de que haya selecciones también pequeñas con las que podamos competir ahora que antes no competíamos. Sí, 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 de todas maneras, lo que tú dices y lo que hemos hablado antes es que habéis experimentado un crecimiento grande gracias en parte a los que estáis, también a Goldo, ¿no? Que ha sido el que ha dirigido la selección este último año. Y lo que digo, ¿no? Que al final, el último año ha sido... Ya no hay que remontarse décadas para encontrar la última victoria de Andorra, ¿no? Ya en unos meses ya tiene buenos resultados, ¿no? Sí, la verdad que a raíz del partido que disputamos en San Marino en el 2000, pues no sé si 2016, le ganamos a San Marino después de una racha muy negativa, tanto de ellos que todavía siguen como nuestra, creo que cambió todo, ¿no? Porque sacamos un peso encima muy importante y la gente se liberó un poquito y a raíz de ello empezaron a llegar a resultados positivos y bueno, la verdad que ahora que Andorra gane un partido pues es noticia, pero no ya es tan noticia como hace unos años, ¿no? Siempre va a ser noticia que gane porque una selección pequeña pues cuesta que gane, pero bueno, es una pequeña normalidad que gracias al trabajo de los que estamos, de los que están y de los que estarán, pues dejo ya uno que hace anuncios, pues la verdad que, bueno, es para disfrutarlo porque, ya te digo, para nosotros las alegrías cuestan muchísimo y que de vez en cuando nos venga alguna pues siempre te deja más tranquilo y te hace trabajar con más alegría que eso lo hace todo más fácil. Sí, sí, sí. Oye, y ahora que se me ocurre, claro, por ejemplo, que esté la Andorra de Viqué que tiene un proyecto que aunque no compita en el fútbol andorrano, compita en la primera y del fútbol español, pero eso para vosotros, ¿tú crees que puede llegar a ser importante a medio o largo plazo que puede tener un impacto en la selección? Bueno, hay cosas que sí y cosas que no. Por ejemplo, el hecho de que los chicos que empiezan a jugar a fútbol pues se identifiquen, pues como yo tuve en mi época, ¿no? Mi ilusión era jugar en el Andorra, que en aquella época militaba en segunda B, iba a haber todos los partidos y después pues tuve la suerte de debutar con ese Andorra y jugar en segunda B, ¿no? Pero bueno, también tiene otras contras que, por ejemplo, en Andorra la base no la tiene el país en Andorra, ¿no? Solo tiene el Andorra B, que es donde juego yo, que está en la regional catalana y la verdad que fútbol base pues no hay, ¿no? Supongo que también por la particularidad de ser un país fuera de España lo debe complicar un poquito más, pero bueno, evidentemente siempre es bueno que haya fútbol profesional en el país para eso, ¿no? Para que los chicos tengan la intención de un día soñar de, bueno, debutar con el primer equipo de la Andorra y que tengamos algún andorrano en el primer equipo de la Andorra, vaya. Sí, sí, sí. Oye, sí, ya volviendo al tema de la Andorra, si en 1997, cuando tú empiezas ahí tu carrera como internacional, viene alguien y te dice, oye, en 2023 estás jugando todavía con la selección, no sé, ¿qué habrías pensado? No, lo tomas por loco, porque esto ni siquiera te lo planteas, ¿no? Al final, evidentemente en selecciones como la nuestra pues es más normal alargar carreras, ¿no? Detrás mí está Marculló, que lleva veintitantos años, estuvo Juli Sánchez con veintitantos años, Óscar Soneji también estuvo rondando esos años, pero bueno, la constancia que tienes que tener y a veces pues es complicado, sobre todo el día a día, ¿no? Porque aquí es muy bonito la semana internacional, donde te sientes un profesional, pero el día a día el fútbol andorrano no deja de ser un fútbol amateur, ¿no? Y bueno, tienes que tener mucha fuerza de voluntad y muchas ganas y que te guste mucho esto para seguir tontos años. A mí si en el 97 me dicen que en el 2023 estoy jugando a fútbol, le digo, si está colgado, ¿no? Pero bueno, aquí estoy ya pegando los últimos coletazos, porque la verdad que lo resiente tanto el cuerpo como la cabeza, pero bueno, muy orgulloso porque con sus momentos bonitos y sus momentos malos, pero bueno, aquí estoy y para mí pues es un orgullo haber podido representar un país y jugar durante tantos años. Sí, sí. Oye, ¿el récord Guinness que tienes es de la carrera internacional más larga o...? Sí, ¿no? Correcto. La carrera más internacional. Y ahí que te dan un diploma, ¿no? ¿O qué te dan? Sí, bueno, sí. Te dan un diploma, ¿no? Diploma es lo único. Te dan dinero, no ves un clavel, pero bueno, siempre queda bien colgar un de esto, un Guinness en la pared. Tampoco es que sea una locura, pero bueno, te da esa ilusión, ¿no? A ver, que también puedes conseguir un Guinness si te comes 100 hamburguesas en un minuto, o sea, que tampoco es que sea una cosa de la hostia lo de tener un Guinness, pero bueno, hace gracia, ¿no? Hace gracia que, bueno, pues siempre fuera, pues le da mucha más repercusión a lo que haces que en tu propio país, ¿no? Pero bueno, son cosas que quedan casi en anécdotas. Sí, pero el que se come hamburguesa en un minuto o el que rompe Santiago la cabeza eso lo hace en cinco minutos. Lo tuyo te ha costado 20 y pico años, ¿no? Al final ahí algo habría que asustar. La verdad que lo mío me ha implicado muchos años de trabajo, pero bueno, si no me han dado ahí el diploma, tengo unos cuantos en casa y pues algunos quedan por llegar todavía, pero bueno, estos van a ser los últimos y igual día hay un colgado que supera el récord y que lo disfrute. Sí, sí, sí. Bueno, ya para ir terminando, me acuerdo la última vez que hablamos, lo que hemos comentado antes, que dice un artículo que hablaba de ti como el... que te había enfrentado a los ídolos de varias generaciones, ¿no? Si nos ponemos a hacer una lista de jugadores contra los que te has enfrentado, no acabamos nunca, pero no te pregunten en aquel momento algún top 3, si tienes top 3 o 3, 4 jugadores que en in situ te sorprendieran, o sea, en personas jugando contra ellos te sorprendieran más de lo que luego viéndolos por la tele o lo que sea, que te hayan enfrentado ellos y recuerdes, joder, este que bueno era. A ver, evidentemente, pues he tenido la suerte de enfrentarme desde Ronaldo el brasileño, Ronaldo el portugués, a Mbappé, a Chechenko, bueno, es una larga lista que ya los que me conocen estarán cansados de escucharla porque al final las entrevistas siempre se habla de lo mismo, no voy a hablar de cocina y la verdad que hay muchos, pero bueno, durante los años hay jugadores como a mí me gustó mucho Adrián Mutu, el rumano Adrián Mutu, que tuvo problemas, creo que de toda clase, pues la verdad que cuando jugamos contra Rumanía por allí pues debía ser fase de clasificación que al Mundial del 2006, creo. La verdad que eran aquellos jugadores que el cabrón cada vez que cogía la pelota te iba a liar alguna a la que estaba por encima. Son jugadores que, evidentemente Mutu, tuvo cierta repercusión europea, pero no era una big star de aquel entonces, también en Italia tuve la suerte de enfrentarme a Del Piero, que en la tele lo ves bueno, pero a veces pensaba, bueno, bueno, pero hostia, no parece tan bueno. Y cuando te lo encuentras delante dices, pues cabrón, este es bueno de verdad. Y bueno, después evidentemente pues los Ronaldos, los Zidane, todos estos que no vas a descubrir la penicilina, ¿no? Sabes que como tengan una tela enchufa, que como pegan el palo le va a ir a él, que como haya un rechazo te la cogen y la clava, que tienen un don, no, o sea que, que bueno, ves allí y los disfrutan, aunque te metan tres o cuatro algún día, pero bueno, es lo que hay. Sí, 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 sí. Y claro, todo esto con su correspondiente intercambio de camisetas, ¿sabes cuántas tiene o...? Pues el último recuento iba entre 1.200 y 1.300 camisetas, o sea que la cosa se empecé, pues mira, justo en el 97 cuando jugamos primer y segundo partido, que fue Estonia y Letonia, el segundo partido nos dejaron cambiar la camiseta, que ahora es una normalidad, pero aquel entonces era la hostia y yo la cambié con un central letón que jugó en la Eurocopa que era Zembliskis, después fue político en Letonia y bueno, al final también sigo un poquito los que cambio camiseta, sigo y bueno, ahí empecé, ahí empecé y después, pues todos los años que he sido profesional también y bueno, la cosa se desmadra y al final ya no te caben ni en casa, ¿no? O sea que, pero bueno, la colección es bonita y bueno, ilusión, porque a veces te recuerda la historia, he tenido el privilegio a veces de enfrentarte a jugadores en selección y después encontrarlos en competición, sobre todo en Italia y la verdad es, hace gracia, joder, este mira, cambié la camiseta cuando jugaba con la selección y cuando jugaba con su club, ¿no? La verdad que es parte de tu historia, al final muchos compañeros me dicen al final de la carrera estos que no cambian camisetas y dicen, coño, yo tendría que haber hecho porque ahora, joder, a mi hijo le enseñaría, no, pues mis hijas están cansadas ya de camisetas, o sea que no te preocupes que si quiere venir tu hijo a mi casa, si un día entran a tu casa y te roban cinco o seis que ni te das cuenta, claro, es que al final, bueno, no me he dado cuenta, como pongan un poquito a rebuscarte las encuentro todas, o sea que, bueno, tarda a lo mejor un poco, pero te das cuenta. Si vienen a robarlas algunas se les complicaría porque ahora como llevan la fecha del partido y todo, los encontraría yo antes que la policía igual. Totalmente. Y ya la última, bueno, 43 años, sigues jugando, lo has dicho, en el filial de la Andorra, ahora te vas a despegar de la selección, ya lo has dicho antes, pero de gasolina dices que vas a justillo ya, ¿no? Gasolina, después del cero, sabes cuando salen las rayitas en el coche que dices, no sé dónde voy a llegar, a ver si aparece una gasolinera ya en el GPS, pues voy así, porque la verdad que lo que te digo, el día a día es muy complicado y con los años pues llega un momento que eso que he tenido compañeros que se han retirado con 30 y poco y dices, joder macho, tendría que haber aguantado un poquito, tendría que porque el fútbol no lo deje y al final le dejo el fútbol ya porque ya el cuerpo no te da más, porque dices, si me pego un sprint más me salta algo por los aires. O sea que yo lo he disfrutado al máximo y jugo hasta que el cuerpo ha dicho vale ya, y la verdad que bueno, orgullosísimo y ahora pues haremos otras cositas de deporte también porque me encanta el deporte pero el fútbol lo veremos desde la grada y pues bueno, haremos las típicas rajadas de los aficionados, ¿no? Claro, ya en Andorra ves supongo que ya un poco de mentor, De los más jóvenes un poco, cosas así, ¿no? De jugador veterano, ¿no? Lo típico. Pues sí, ayúdase un poquito. El otro día por ejemplo en cosas de estas ahí a la media parte de un amistosito pues estaba yo en la pizarra ya pues también explicándole a uno los movimientos que tenía que hacer y yo me miraba y decía madre mía ¿Quién te ha visto y quién te ve Rafael? O sea que bueno, poquito a poco me sacó ahora recientemente también la titulación de la UEFA y bueno, tampoco tengo intención de entrenar pero bueno, siempre estar formado pues sirve y la verdad que bueno, hice practicar del carne con la selección de Andorra sub-17 y eso de coger a chicos jóvenes y bueno, explicarles cómo eran las vivencias que van a tener ellos que yo ya las he tenido pues esas cosas me gustan Sí, lo de seguir con la asociación de futbolistas de Andorra sigue ¿no? Ahí un poco ¿no? Sí, seguimos, seguimos porque bueno, yo la creé básicamente porque llevo en AFE desde el 97 que jugué con la selección pues creo que debuté en segunda vez con el Andorra y me afilié a AFE y desde entonces pues soy afiliado a AFE y la verdad que me ha ayudado muchísimo siempre donde quiera que he jugado ¿no? Y mi intención fue crear la asociación pues esto pues para los chicos que vienen a Andorra que muchas veces pues aunque sea Andorra un país muy muy parecido a España pues la legislación es diferente ¿no? Y a veces pues algunos clubes se aprovechan y básicamente pues nosotros lo que intentamos es ayudar y dar un poquito de cobertura ¿no? Hubo gente que lo mal entendió se pensó que bueno que tenía ganas de empezar una guerra yo que también soy hombre de paz y bueno me llevaron unos problemas que creo que que fueron innecesarios y que me hicieron sufrir muchísimo ¿no? Pero bueno yo creo que que se creó con la mejor intención de que el fútbol Andorra no evolucionara eso es lo que lo que más me preocupa y bueno pues quedo ahí ¿no? Durante tu carrera deportiva pasan cosas malas esa fue una y bueno en la asociación de futbolistas pues intentaremos a ayudar a los chicos que necesiten y tengan problemas como han hecho conmigo fuera la verdad que me gusta hacerlo en mi casa para que ya no vengan aquí y hablen más de mi casa ¿no? Y nada seguiremos haciendo cositas Sí, 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 sí muy bien pues Ildefons Lima jugador mítico futbolista de la selección de Andorra que esta semana pone fin a ¿cuántos son? 26 años de carrera como internacional el futbolista internacional con la carrera más larga hemos tenido aquí así que Ildefons que vaya bien el parón a ver si rasca hay algún puntito y nada y si no pues que vaya bien como tú dices lo que te toque ahora Sí, sí a disfrutarlo y a ver si rascamos algo que bueno siempre va bien vaya Sí, sí Muy bien Ildefons muchas gracias un abrazo Muchas gracias a vosotros hasta luego